Se confirma que la producción ha aumentado casi en un 10%. Y eso que la nueva maquinaria no está funcionando a su máximo rendimiento. Acostumbrarse a su manejo está costando mucho esfuerzo a los operarios. Era de esperar. No me preocupa. En poco tiempo se habrán hecho a ello y podremos seguir creciendo. Alcanzaremos los objetivos que se propuso, don Ignacio. Deberíamos tener un detalle con los muchachos, darles una gratificación. Un detalle muy generoso, por su parte. Se lo merecen. Ponen todo lo que está en sus manos para mejorar el rendimiento de la fábrica. A la marquesa le encantará la idea, sin duda. Y a nosotros darle en las narices, como usted bien dijo. Disculpe. Ignacio Solozábal al aparato. Pásamelo. Ramón Solozábal. El señor nos coja confesados. Don Ignacio, soy su sobrino, Ramón. Ramón, supongo que me llamas para comunicarme los datos de la auditoría. En realidad es para decirle que pronto estaré de nuevo en Fuente Viejo. Perfecto. Serás bienvenido. Pero podrías adelantarme los resultados por teléfono, supongo. Verá, prefiero explicarle las cosas cara a cara. Desde que llegué a Bilbao he presentado el informe a la familia. La familia ha decidido... Lo que ha de saber desde este mismo... ...ha de prepararse usted. ¿Prepararme para qué? No te oigo, Ramón. Es la línea. Hay un problema. Don Ignacio... ¿Qué? Familia... ¿Qué pasa con la familia? ¿Para qué tengo que prepararme? Ramón, no te oigo. Para marcharse. Ha de abandonar Fuente Viejo. ¿Cómo? Irme. ¿Por qué? ¿Qué significa eso, Ramón? Ramón, ¿estás ahí? Ramón, no te oigo. Ramón.